Aventuras de Bueno El invierno no fue claro, lárgate de aquí Guarda tus miedos y apártalos de mí Raja los cielos con tu mirada punzante Con el diamante en tu anillo yo degollaré a tu amante Luego dibujaré mi infancia en tu espalda Solo falta el vino, ya está la carne sin falta Desde niños ya jugamos a violarnos Ahora al embriagarnos intentamos matarnos ¿Quieres saber lo que pienso? Pienso que el infierno no es tan intenso Pienso que esos demonios del mal son mal ejemplo Mis demonios internos se los pasean Los hacen mierda por dentro No te extrañes si consumo medicinas Si está sucia la cocina o mi estribillo desafina Siento ruido afuera y al correr la cortina Y seis MCs rapeándole a un niño empapado en benzina Entonces me cuestiono en verdad soy yo o no Rapeo el espejo y mi reflejo me sube el tono Como padre me frustra el no frustrarme No tengo un hijo al que enseñarle que no sea como su padre Quiero trizar los cristales Exprimir mis genitales Sobre tus fosas nasales Perdón este lado mío a veces se sale Y tú no proyectes en mi rap tus ilustraciones personales Si pierdo el control es asunto mío Mis rimas son laberinto donde me quedo escondido Yo no tengo por qué salir de acá La rima perfecta me a pasear se saca Cuando la encuentre todo tendrá sentido Sé que mi serpiente será tu fruto prohibido Luego si me preguntas por aquellos que se han ido No lloro porque se fueron Lloro porque los olvido Todo se vuelve posible si el dolor es incurable Si tu boca está cerrada yo haré que tus ojos hablen Deja ya de cuestionarte si te muestras vulnerable La conciencia es implacable al hacer sentir culpable Ya no tengo tiempo pa' tanto cuestionamiento Todas las cosas me hablan y con buenos argumentos No puedo escuchar a todo el mundo Necesito un descanso y ser el primero Aunque sea solo un segundo de la parada del bus Hacia la plaza no sé Yo vi y yo vi al tipo con la Claudia peleándose No me quiero cuestionar porque Odio el porque este es el requiem for a drink Y sigo teniendo sed Si el camino es infinito lo andaré de todas formas Si tiene mil obstáculos lo suelteré y de formas Ninguna norma tonta se me interpondrá Ni el todopoderoso contra mí podrá Siempre que se necesita mi lapispa me talinea Su tripa es infinita parece tener bulimia Mi pasión es enfermiza no vendí mi alma Yo no la quiero padecer por padecerla me envidian Letra tras letra track tras track Atrasan el tramo que atravesaré tragando coñac El buen guerrero cuando cumple llega prácticamente muerto Y saca de su moral un pack y nuevo rap Ya está todo listo para marcharse Ya no hay como echarse atrás mi rap a flecharte Sin llevarte al mall o a cualquier parte a tomarte Rima coquetá y hoy amorracharte Luego no preguntes que sucederá mañana no pidas amor 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 mi alma está empana Espero ser normal cuanto antes para follarte sin condón y masturbarte sin guantes Voy a esconderte en mis cavernas mi lengua Jugar ahí entre tus piernas Tanto puntos como comas Yo sé bien donde ponerlas que coma Tu punto G me exiges sin previas de mierda Puedo decir que hoy día renazco en la aventura Llevo conmigo mi rap para vestir hojas tres dudas Adiós a todo el mundo que con esta me despido Nunca más pidan por mi eso es lo único que yo les pido Pido, 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 pido